Hola, bienvenidos al review de la cocina Parma Zafiro 6 quemadores. ¿Quieres cambiar tu cocina o solo quieres saber más sobre ella? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar lo hace posible. Como es de costumbre vamos viendo sus parrillas de hierro fundido. Estas tienen un nuevo diseño permitiéndoles soportar hasta 70 kg de peso por cada parrilla, superando de esa manera a su línea anterior, permitiéndole tener más durabilidad en el tiempo de uso. Sus quemadores sellados evitan que el alimento derramado ingrese por este espacio. Estos poseen nada más y nada menos que tecnología Zabaf de cocción rápida, desarrollada por la empresa italiana Zabaf, especialista en investigación y tecnología de componentes para cocina de gas. Cuenta con un tablero de acero inoxidable dándonos un 10% más de amplitud a diferencia de los modelos anteriores. Esto nos ayudará a darle un uso óptimo a nuestra plancha azadora. El acabado de esta cocina es cromado. Sus perillas son de color clásico, grandes y ergonómicas, fácil de retirar para una limpieza más profunda. Su manejo agarradera es metálica. Pero debemos ser precavidos al momento de trasladar nuestro electrodoméstico, ya que no es recomendable levantarla desde esta sección, sino que debemos abrir el horno y sujetarla desde el interior y del soporte posterior del tablero. Esta cocina posee un encendido electrónico, el mismo que solo necesita una conexión de 110 voltios y también tiene su respectiva luz en el horno. Su tapa de vidrio templado hace que esta cocina luzca fantástica. Para que tengas más conocimiento del espacio que esta cocina puede usar, Gran Hogar te lo detalla de la siguiente forma. Posee un alto de 95 centímetros, un ancho de 76 centímetros, una profundidad de 64 centímetros y el peso total de esta cocina es de 47,60 kilogramos. En el apartado de su horno podemos ver doble vidrio templado, haciéndolo más resistente para evitar quemaduras. El revestimiento es really clean, dándonos una limpieza más fácil y rápida. Debemos asegurarnos de no bloquear la salida de gases del horno por la chimenea o branquias. Esto lo conseguimos dejando un espacio de 15 centímetros entre la pared y cocina. Para que veas que Gran Hogar es chévere, te daremos las siguientes indicaciones para que tu experiencia con esta cocina sea única. No uses cable de extensión para conectar la cocina. No coloques tu cocina junto al refrigerador, porque el exceso de calor podría ocasionar que el rendimiento del mismo se disminuya. Cuando uses el horno por primera vez, déjalo encendido por varios minutos, para eliminar olores y gases normales que se producen cuando el producto es nuevo. Las parrillas de este horno solo soportan 14 kilogramos de peso. No excedas este límite. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que ahora Gran Hogar te lo trae más fácil, más rápido. Solo tienes que visitar www.granhogar.com.es y adquirir esta cocina de la forma que tú desees. ¡Y listo! Solo debes esperar a que llegue desde la comodidad de tu hogar o también puedes visitarnos en tu agencia más cercana. No dejes pasar más tiempo y agranda tu vida con Gran Hogar. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos una presentación de algún producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. ¡Hasta una próxima!